La Escuela Municipal de Vintura Antonio León de Nerva ha iniciado un nuevo curso con la tradicional presentación ante sus alumnos en el Museo Vázquez Díaz. En el acto de apertura del curso ha estado presente el Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Nerva, Isidoro Durán, acompañado por su técnico Rafael Fernández y las profesoras María del Carmen Ramos y Mar Ruiz. Tanto los responsables político y técnico del área de cultura en la administración local como las profesoras de la Escuela Municipal han destacado las bondades que este tipo de formación suponen para los adultos y los niños que participan de forma activa en las clases. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Un año más vamos a inicio a lo que es el curso de la Escuela de Pintura, que ya es un clásico, ya damos más de 30 años inaugurando el curso y funcionando. Yo creo que es un logro para un pueblo como este llevar esta trayectoria y contar con tanta gente que ha pasado por ahí, gente que hoy se dedican al arte, como ellas dos, o también fueron alumnas de la Escuela de Pintura, y gente que ha tomado otro derrotero, pero siempre mantiene la pasión por la pintura y la pasión por el arte, como por ejemplo en mi caso, que lo también pasé por la Escuela de Pintura y la verdad es que me sirve para darme coraje por no pintar, pero bueno, esto es lo que pasa con estas cosas. Queremos que este año sea un año especial, un año que hemos recuperado a algunos alumnos, queremos incorporar a más alumnos todavía. y hemos estado barajando ahora unas cuantas ideas de complementar un poco las clases con, vamos a ver si conseguimos sacarlo para adelante, con seminarios temáticos, de hacerlo en fin de semana, intensivo, para gente que le pueda gustar algún tema en concreto. No me refiero, ahí entrarían más los adultos y demás. Se puede hacer también algo para, si hay demanda o si hay interés para los niños, pero ya lo vamos viendo, lo vamos cursando y a ver cómo van funcionando. Entonces, pues estaríamos un poco a demanda y sería un complemento más de lo que ofrece la Escuela de Pintura, que hasta ahora es el curso entero con la realización horaria que ahora veamos, con las profesoras que tenéis aquí, Maricarmen y María del Má, que ya es el tercer año seguido que María del Má, ¿no? El sexto. El sexto, consecutivamente, ¿no? Consecutivamente. Y el tercero mismo, no, el cuarto ya, el cuarto. Cuarto mismo. Hace tiempo muy rápido. Además, verdad, y Maricarmen, bueno, que es nuestra directora de la escuela y que lleva una trayectoria bastante importante en nuestro centro. Entonces, eso os iremos informando a lo largo del curso. Y nada, disculpad al alcalde que su intención era estar aquí, pero está de viaje y no ha acabado de llegar. Así que aparecerá seguramente en mitad de la función. Pero nada. Animaros, como todos los años, animaros a que aprovechéis el año, a que nos hagáis sugerencias, porque de esto depende la mejora un poco de la escuela, de las sugerencias que nos hagáis, ¿no? De, oye, pues nos gustaría salir a pintar más, nos gustaría otros modelos que no tenemos, nos gustaría otro tipo de técnica, de trabajo, de textura, de lo que queráis. ¿Vale? Para eso estamos. Yo creo que la escuela siempre se ha mostrado abierta y tenemos profesoras perfectamente cualificadas, las dos son licenciadas en Bellas Artes y manejan perfectamente cualquier faceta de lo que es la expresión artística, de la pintura y demás, incluso de la escultura y de la manualidad de Guamari Carmen. Y yo creo que tenemos una oportunidad magnífica para aprovechar todo lo posible, los recursos, lo que nos ofrecen ellas. Lo que es la pintura, y yo, ellas que son profesionales lo podrán corroborar más que yo, creo que es algo que alimenta el alma, ¿no? Alimenta el alma. A los niños les hace ver el mundo de otra manera, como la música. Toda la expresión artística te complementa a tus estudios, te hace el mejor estudiante el ser capaz de expresar tus sentimientos a través de un cuadro, a través de una pieza musical. Entonces, el arte es algo que mejora la capacidad de los niños, y mejora, a los niños que hacen actividades artísticas suelen ser mejores estudiantes, ¿vale? Y bueno, para los adultos, yo ahora que estoy en situación de quitarme estrés de encima, me estoy planteando coger los pinceles otra vez, porque es de las actividades más relajantes que yo he hecho en mi vida, ¿no? Entonces, pues nada, pues animaros a que seáis difusores también de esta iniciativa que el ayuntamiento se empeñe en mantener y que yo creo que se va consolidando. No he tenido la oportunidad de los participantes que habéis participado en las redundancias. En lo de la pintura al aire libre, le agradeceros vuestra participación. Creo que este año ha mejorado mucho. No sé, veo que tú se has participado, ¿no? ¿Qué tal la experiencia, Gusto? Encantada, que sí. La verdad que te plantea un reto que no lo es en el estudio. Entonces, es cuando te das cuenta tú de tus capacidades y de tus limitaciones. Dices, esto lo tengo que mejorar porque me plantea un reto, quieras que no, estás pintando con la gente delante, y yo creo que eso hay que ser valiente también y este año repetiremos. Hemos tenido la fortuna y de hecho nos han felicitado por los niños que participaron, por el nivel. Maricarme, ahora si acaso también lo podrá comentar, que fue jurado en el certamen. Y bueno, yo creo que es la línea a seguir un poco, ¿no? Abrir este mundo también a los niños que vean que esto es una posibilidad también de expresarse y de pasar su tiempo y de ser felices, porque es de lo que se trata, ¿no? Cuando uno hace... Si esta actividad no la hace de modo profesional, a fin de cuentas se acaba convirtiendo en un hobby y en algo que lo que te proporciona es felicidad. Y nada, yo podría seguir enrollándome, porque este tema es que me sale sola, pero me parece a mí que a los que estamos aquí a un poco a ver orden de cómo vamos a organizarnos y las peculiaridades del curso. Así que muchas gracias por la asistencia y espero que seáis felices pintando este año y que lo aprovechéis. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues he podido ver el listado de alumnos y demás y me alegra bastante ver alumnos ya antiguos, otros alumnos que los retoman después de unos años de descanso y darles la bienvenida también a todos los nuevos alumnos que tenemos este año. Empezamos un nuevo curso y arrancamos, bueno, como siempre, con muchas ganas y este año seguimos por la línea de otros años anteriores donde primamos ese lenguaje personal, la búsqueda de ese propio lenguaje que en definitiva es la pintura. La atención es individualizada, cada alumno tiene unos problemas, tiene unos intereses, entonces vamos dándole toda esa técnica y lo vamos ayudando pero para conseguir ese lenguaje de cada uno. Cada uno tenemos una visión y tenemos que expresarla y cuando lleguemos ahí es cuando realmente vamos a ver la pintura y es cuando realmente vamos a disfrutar ustedes y nosotros con ustedes. Bueno, este año también vamos a... porque el año pasado hicimos muy poco taller de la artista y este año, sobre todo en los más chiquititos, vamos a hacer más taller de la artista. Consiste en que vamos a estudiar más a pintores famosos y con ellos, pues, su técnica. Es muy gratificante hacerlo, sobre todo con los niños más chicos porque piensan como que no saben pintar. El año pasado lo estuvimos haciendo con Van Gogh, Vincent Van Gogh, y decía que eso era muy fácil, que no sabían pintarlo. Una vez que estudian y ven su historia, se meten en su lenguaje, ven por qué pintas sin, entonces empiezan a verlo de otra manera y sobre todo para ellos, para los más chiquititos, pues, es bastante interesante. Y este año queremos retomarlo, pero haciendo más clases. Debido a la participación, como ha comentado Isidoro, que ha habido este año en el Centro de Pintura al Aire Libre, pues, impulsado también mucho por María del Mar, que es una asidua participante en este concurso, pues, también vamos a intentar salir más al exterior, vamos a ver, porque nosotros hacemos una pintura de estudio, ahí hay unas luces que varían, un tiempo ilimitado, entonces todo ese tipo de cosas en la pintura de exterior no las encontramos. y vamos a intentar salir para poder todos esos conceptos atarlos un poquito más. He tenido la oportunidad de, individualmente, pues, felicitar a todos los alumnos que se han presentado, pero de aquí también me sumo a esa felicitación y ese acto de valentía, porque son principiantes, que ellos lo que han tratado, lo que están trabajando, es el tema de pintura de estudio, pintura cerrada, ¿no? Entonces, al presentarse delante de profesionales de la pintura al exterior, pues, mínimo, valentía. Y luego, yo que estuve en el jurado, vi los comentarios de profesionales que había allí, también formando jurados, y la verdad que fue un nivel muy aceptable para el nivel que había en general. Así que este año, espero que, bueno, el año que viene, espero que repitáis y que los que estaban titubeando y demás, pues, que se animen, ¿vale? ¿Qué más? No sé, tenía muchas cosas que decía, ahora me he quedado un poquillo, pero en blanco. Nada más, el mañana empezamos las clases, para los antiguos alumnos seguiremos por la misma línea que dejamos en junio y para los nuevos alumnos, pues, que vengan con su lápiz, goma y sacapunte y un blog de, en principio, un blog de dibujo y ya, pues, se irá viendo lo que va necesitando. Mañana empezamos, en los horarios ya establecidos y, como siempre digo, todos los miedos y todos los prejuicios lo dejamos en la puerta. Allí vamos a aprender, vamos a borrar, vamos a equivocarnos. Cuanto más nos equivoquemos, más aprendemos. Y, es que vienen siempre y vienen como muy encerrados, no, no quiero, a ver si tengo que borrar, no. Cuanto más nos equivoquemos, más aprendemos. Así que vamos a borrar mucho. y nada más. Mi compañera ahora tendrá, ¿no?, que decir algo y os espero mañana con los brazos abiertos. ¿Vale? Buenas a todos. Y, pues, nada, un poco repetir la presentación de mi compañera, de daros las gracias por volver de nuevo a estar aquí a los antiguos alumnos e incluso retomar a algunos que ya estuvieron también y, como no, daros la bienvenida a los pequeños y mayores nuevos que espero que os divertáis compartiendo experiencias con todos nosotros, tanto con vuestros compañeros como con nosotras y podáis aprender de las nociones del arte que se supone que por eso estamos aquí para, porque tenemos ese hándicap en común, ¿no?, ese amor hacia el arte. Y, nada, pues, también, como bien ha dicho Mari Carmen, de nuevo, hablando del certamen de pintura, daros las gracias a todos por participar y por animaros porque yo siempre os lo he dicho que habéis sido muy valientes tanto los pequeños como los mayores por haber, después de lo pesado que he sido, porque os hayáis animado, pero yo creo que ha sido el año más adecuado porque he disfrutado yo también al poder compartir esas horas con vosotros y con los pequeños, cómo no, y de hacer ese tipo de actividades que no es lo mismo como los otros años, el resto de años que, que quiera que no, la gente que viene mayormente es de fuera y no tengo tampoco contacto y así, por lo menos, he podido disfrutar el día entero con todos vosotros y pese a la calor y a todos los inconvenientes que hemos pasado, que eso Maricarmo no lo ha visto, pero nosotros sí, y nada, pues eso, animaros un poco a venir con ganas este año y a disfrutar y a disfrutar de las nuevas actividades que hagamos, repetiremos con actividades que hemos estado haciendo como carteles para el carnaval o carteles como el que este año surgió del día contra el tabaco en Río Tinto que ganó una de nuestras alumnas, Sandra, y más actividades que surjan durante el año, pintar al aire libre que también fuimos a pintar y nada, y un poco hacer más dinámicas las clases que no se convierta en algo rutinario y que no creáis que vamos a una clase más del colegio o algo así similar y entonces, pues que disfrutéis haciendo y viendo otras partes del arte que a lo mejor en vuestra casa no podréis ver o desde el punto de vista y es que lo que dice Maricarme los talleres son muy interesantes porque podemos ver tanto el lenguaje que usan en este caso los pequeños los colores la manera que tienen de ver la perspectiva de los cuadros o de tratar a la figura humana entonces yo creo que es muy enriquecedor era hacer esos pequeños talleres en varias ocasiones creo que lo repetiremos y podremos ir ampliando después también el trabajo que hicimos en común tanto adultos como pequeños de realizar una figura una flor y donde ahí cada uno podía plasmar tanto elegir desde el formato que elegían ya estaban dejando plasmado su personalidad tanto los que eligieron un formato enorme como los que eligieron un formato más pequeño más cuadrado entonces ya ahí inconscientemente estaban dejando la personalidad de cada uno y después con su pincelada el cromatismo porque cada uno podía hacer interpretar esa flor como quisiera la técnica todo entonces me pareció una actividad muy interesante de que como desde un mismo objeto real digamos se llevó a diferentes puntos de vista y nada pues daros la bienvenida de nuevo y que ya comenzamos este curso casi un poquito tardío pero espero que sea muy gratificante para todos muchas gracias la escuela municipal sirve tanto para la formación de los más pequeños como para el perfeccionamiento de aquellos que eligen las fechas artes como posible proyección profesional también para quienes buscan realizar objetivos de superación personal que aportan gran satisfacción todos tienen un motivo para aprender y evolucionar en un mundo que nunca tiene fin pero lo más importante es que todos tienen algo en común el gusto y el amor por la pintura la escuela municipal de pintura de Nerva Antonio León que tuvo en nómina como profesores a pintores nervenses de la talla de Alcaide Rosil Pascual o el mismo Antonio León ha formado a cientos de alumnos a lo largo de sus más de 30 años de existencia en la actualidad jóvenes artistas y antiguos alumnos como María del Carmen Ramos o Omar Ruiz toman el testigo de sus maestros ahora son ellas las que se dedican a la formación pictórica de grandes y pequeños en Nerva